Estrellas del Deporte Buenas tardes en todos ustedes y bienvenido a una entrega más de su programa Estrellas del Deporte Buenas tardes Miki Muy buenas tardes Milagro, hace rato que te estoy mirando Entonces yo no sé cuál de vos fue que se equivocó Es felicito Miki Pero espérate, ¿cuál de vos fue que se equivocó? Porque siempre venimos con el traje igual Fui yo o fuiste tú Fuiste tú que te equivocaste Ah, fui yo Fuiste tú que te equivocaste Yo te prometí tantas cosas la semana pasada Miki Y yo te dije, si tú ganas, tú vienes con el rojo Lamentablemente tú tienes que estar con el rojo Porque tú no tengas Yo por lo menos tengo algo, ¿no? Yo perdí, pero por lo menos me queda un sentimiento todavía Mi colbata amarilla Y lo ligaste con el que está ganando Y lo ligué con el que está ganando Pues yo siempre tengo que estar arriba Definitivamente la tarde de hoy va a ser una tarde, mira Como nunca, magistral Porque vamos a tener como invitados esta tarde A los compadres La gente va a decir los compadres No son los que tocan, ¿no? No son los que... Bueno, si quieren cantar pueden hacerlo también Porque aquí estamos de fiesta esta tarde Pero mira la coincidencia Compadres Vanillejos Gerente de equipos Unas personalidades Hombres muy reputados De familias muy reputadas de Vanille Hombre que yo toda la vida he respetado muchísimo Le tengo demasiado, demasiado Fueron compañeros en Grandes Ligas también Como que ellos bailan este merengue juntos O lo van a terminar de bailar juntos Pienso yo y tú Ahora, yo le pregunté a uno de ellos Le dije ¿Y tú compadre lo viste después del juego anoche? Y me dice No, lo va a ver ahorita cuando llegue El que ganó, el que perdió La verdad, señores Que nosotros estamos más o menos tratando de hacer un poquito, ¿verdad? Porque los liceístas deben estar felices Nosotros no queremos que nos hablen mucho Y ustedes deben de estar un poquito, ¿verdad? No, me dijo alguien ahorita a mi lado cuando llegué Que ven acá Y porque las banderas rojas no se ven Ya es que de los carros la han quitado Y yo no sé si la han quitado Porque yo he visto muchas azules Ahora mira, ese pleta Bonito anoche Bueno Déjame decirte Yo no sé de dónde han sacado tantas banderas Tantas cosas azules Porque el azul pega con el amarillo, ¿ves? No, entonces No ¿Ves? ¿Tú sabes que...? El rojo no pega con nada Bueno Con nada, amigo Depende de cómo tú lo veas Como tú me lo quieras poner No pega con nada Mira, había un combo rojo En el bleach, el de Rayfield ¿Verdad? No, donde están escogidos Con unas banderas rojas Que comenzaron desde el primer y en el primer juego Pues entonces Después que la serie se puso dos a uno Y sobre todo anoche Se subieron unos muchachos allá Con un combo con banderas azules Sí, pero nosotros vimos anoche Y han infiltrado las filas rojas Yo me imagino Mira, anoche vi yo a un escogidista Pero bravo No te puedo decir las palabras Que ese hombre dio en televisión Porque no se puede Y cogió la bandera roja Y hizo así Fia, fia, fia Eso se vio en televisión anoche Y la quemó No, no, le pasó peor Que haya una aventura Mira, cuando estemos con ellos aquí Le vamos a preguntar Porque los dos han jugado En equipos que han venido de atrás En la liga dominicana Cuando se jugaba Cuando se jugaba el sistema Que se jugó este año Que el que ganaba regular se sentaba Los dos les pasó eso mismo Que se sentaron Comenzaron flojos Y después ganaron Para que ellos nos digan Que pasaba en ese tiempo entonces No, y recuérdate Que estar mucho sentado A veces enferma Oíste Póndelo hueso Pues déjame pararme Señoras La tarde de hoy La vamos a compartir Con el señor Mario Melvin Soto Así que prepárense Los escogidistas A llamar para acá Y el señor Rafael Landestoy Nosotros vamos a hacer Un cambio comercial Pero cuando regresemos De inmediato Usted puede marcar El 532-2531 Para que aquí Esta tarde Puedan oírse Todas las corrientes Todas las opiniones Tanto del Licei Como del escogido Y si usted no es el Licei Escogido puede llamarse También voy a llamarse Porque déjame una cosa Ahora lo que queremos Que gane el mejor Definitivamente No me importa Porque el que le gusta La pelota Tiene que estar Con cualquiera Con el mejor Que gane el mejor Ni tú ni yo Vamos para hacer el camino El que mejor está jugando Es Licei En este momento Es el que mejor está jugando Definitivamente que sí Mucho mejor que los leones Mucho mejor que usted De verdad que sí Bueno entonces Atención Santiago Prepárense Que ahorita venimos Con nuestros invitados Mario Melvin Soto Y Rafael Landestoy En breve Volvemos Bueno Aquí están Los dos caballeros Como yo le decía Miki Tú estás feliz Porque estás al lado ¿Verdad? De Melvin Soto Yo lo tengo un poco retirado Pero tengo aquí A mi lado A Rafael Landestoy O sea que Yo estoy En primer lugar En la serie Yo voy a hacer un curso Para que me digan Licenciado Eso de que señor Sí porque oye De que señor Suena feo Vamos a comprar uno Pero suena más bonito Los compadres vanilejos ¿No te gusta? Vamos a comprar Vamos a comprar un título Eso Dice licenciado Aquí se compran Los títulos Bueno Señores Ya está sonando el teléfono Vamos a ver Entonces Miki En lo que tú le das El recibimiento A los muchachos Porque son jóvenes Los muchachos Claro Debemos comenzar Por el que está arriba Con perdón de Mario ¿Verdad? Pero siempre el primer lugar De vía arriba Entonces Rafael Es el Licei Que había terminado La temporada regular Sin batear ¿Verdad? Había mucha preocupación Ustedes estaban trayendo Jugadores Buscando mejorar La ofensiva Que es lo que había que hacer Pero no solamente Los importados Que estaban viniendo Sino Beliar Hubo un momento Que casi Estaba por debajo De 200 Aunque después Volvió otra vez Subió Y terminó Por debajo De 230 Manny Martínez Con las lesiones Fue parte De que nunca Pudo recuperarse Y bateó Menos de 200 Como usted Ha comenzado En la semifinal Había Mucha preocupación De que el Licei Pudiera batear ¿Tú sospechabas Que iban a batear Como lo hicieron En los dos play-offs? Bueno En realidad Este año Tuvimos muchas lesiones Y El equipo Nunca estuvo completo Inclusive ahora Todavía no estamos Completos Porque Antes de comenzar El play-off Semifinal Se lastimó Pedro Swann Y se tuvo que ir Del país Esa es la razón Que Dova Y Alcántara Estaban jugando En el outfield Yo siempre hablaba Con Belial Y él me decía No se preocupe Que yo bateo Siempre he bateado Y era Mucha preocupación Puesto que Manny también Estuvo Con muchos problemas De la muñeca Dova Inclusive Parece que le afectó El eslón colectivo Comenzó muy bien Y cayó de repente O sea Que era Era preocupante Porque el equipo Estaba completamente Metido en un eslón Pero Yo confiaba en ellos Porque en realidad Todos esos muchachos Han bateado Allá en Estados Unidos Todos tenían Buenos averajes Y no había razón Para que Dejaran de batear Así tan repentinamente Gracias a Dios Pues han despertado A la hora A la hora Que en realidad Uno necesita De los bateadores Y el picheo Fue que nos mantuvo Más o menos a flote Pero Los muchachos Una cosa muy importante Que parece que A mucha gente Se le ha ido De la vista Esto Es que nosotros Contra el águila Y el escogido Los muchachos Siempre pues El ánimo Y la El espíritu De competir Estaban mucho más En alto Y nosotros Jugábamos bien Con el águila Y bastante bien Con el escogido También El escogido Pues un equipo Batallador Igual que el águila Un equipo bastante bueno Los dos Jugadores de grandes ligas Los dos equipos Y en realidad No me ha sorprendido De la forma Como han jugado Los muchachos Puesto que nosotros Jugamos más o menos Igual con ellos Durante la serie regular 10 y 10 Con el escogido Y 9 y 11 Con el águila O sea que Nos mantuvimos ahí Con ellos Es verdad Tenemos ya La pista caliente Vamos a ver Buenas tardes Buenas tardes Mira Buenas tardes Miki ¿De dónde nos llama? Es de aquí Del barrio de Buarque Herrera Un liceísta Ay papá Un liceísta Antes de nacer Usted va a comer Usted va a guisar Hoy a las 12 Díganos Yo quiero decirle algo A Rafael Lanzo Y que por qué El Mario No pone A este niño Que está matando El séptimo Entre los dos Zurdos Entre los dos Americanos Zurdos O sea que Tiene a toba De Cuarto Que por qué No fue A Ibañe ¿Qué se llama? A Otañez A Otañez Entre medio De los dos Porque ellos Son muy puenteables Se puente a mucho Y yo quiero que Se ponga un bateo Al derecho Entre medio De los dos Porque el Mario Ya no lo hace Vamos a ver Tiene que hablar Con el Mario Una cosa Te tomo a decir Mario Aquí Los televidentes Y los fanáticos Saben de pelotas Ustedes van a tener Que oír Muchas cosas Otañez Tiene más El mensaje Sí Bueno En realidad Esas son Son funciones Del manager Nosotros le pagamos Cuando El juego va a comenzar Él le hace su line No Yo no me Yo no interfiero Con eso Ustedes no interfieren En eso Yo le doy A los jugadores No Nunca lo voy a hacer Eso es el problema De ellos Ahora si lo hacen mal Saben que el trabajo De ellos Está en la línea Ya Ya Buenas Buenas De donde nos llama De aquí De los tres brazos De un fanático Sobidica Ajá Vamos a ver Vamos a ver Pues ponte la barra Para atrás De mi hijo A ver si busca la suerte Bueno Vamos a ver Mario ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno Precisamente Nosotros Hubo que hacer unos movimientos Por conveniencia Del equipo El manager tuvo que hacer Un movimiento Y por eso Puso a Abraham Núñez Valdial de noveno Y a Neifi Pérez De abridor Como todo el mundo sabe Neifi Pérez Fue abridor En las grandes ligas El año entero Y Esos son Son problemas Que Que suceden En los equipos Que solamente El manager Y sus coach Lo saben Porque los hacen Buenas 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 tardes ¿De dónde nos llama? Le hablaba Domingo Ferrer Aquí Puerta de Hierro Ajá Quiero decirle A ustedes Felicitarlos por el programa Y a Rafael Y a Rafael Andertori Que no ganadores No se cambien No se cambien No se cambian Y que le lleve El mensaje A los perros De que Más unidos Y parantes Que tenemos campeones Eso es Gracias Buenas tardes Ok Señor El que gana El que gana Es el que goza Efectivamente Entonces Hay un asunto Que yo he hablado Con ellos dos Fuera de De televisión ¿Verdad? Mario Melvin Fue campeón Con el escogido Dos años En forma consecutiva Cuando era pitcher Estrella de los leones Rafael ha ganado Como cinco veces En la liga dominicana Como jugador del Licei Ustedes dos Fueron jugadores En los años Como se está jugando Este Que tú ganabas La regular Te sentabas Y esperabas Al otro Para enfrentarte Los primeros juegos Del escogido Todo el mundo decía No que están fuera de forma Pero que van a coger la forma Yo recuerdo Cuando ganaron el segundo Con el jorron Y dice Este es el despertar rojo Pero muy lejos Estaba todo el mundo De pensar Sobre todo Los fanáticos del escogido Que después de haber jugado Dos juegos Y haber bateado Sobre todo Muy bien el segundo Entonces de repente Como ya tú crees Que el equipo Va a estar en calor Entonces han dejado De batear Sin dejarle De dar crédito A los dos pitcher Que le han tirado ¿Verdad? Y el relevo del Licei Por ejemplo Cuando ustedes jugaban Que ganaban la regular Y se sentaban ¿Qué sucedió? Vamos a comenzar Con Mario Melvin primero Que fue el último caso Más notable Del escogido Contra las Águilas Que llegó a estar Uno y tres Se nota tanto En un equipo Que se sienta Que gana la regular Esperando el último playoff Por lo menos Los primeros juegos Que el equipo Está como fuera De como terminaron La temporada Mira Como quieras Un problema Porque Cuando tú rompes Lo que se llama El trabajo En equipo Un equipo Un equipo Que viene jugando Bien Todas las cosas Le vienen saliendo bien Y de repente Pues Tú tienes que parar Por una semana Siete días O ocho días Como se llama Es muy difícil Para un equipo Volver a correr Lo que se llama El trabajo en equipo Nosotros Por ejemplo Yo puedo hablar Por esta situación De ahora Nosotros Aunque nosotros Praticamos Cuatro días Pero nunca Tú puedes Por más que tú quieras Tú no puedes Juntar todos los jugadores Porque alguien Está haciendo algo Hay lanzadores Que dicen que están bien Que no tienen que tirar Y todo eso Te va sacando De ritmo de juego Diferente A como Un equipo Que viene Que está jugando De la forma Por ejemplo En el caso Tengo que hablar Del caso de ahora Porque no puedo hablar De los casos de atrás Es muy difícil El equipo Nosotros venía jugando Un gran béisbol Tanto así Que vinimos Desde Nosotros estábamos A siete juegos De las águilas Y pudimos Rebasar Y con ese juego Desde el primero De diciembre Hasta el final De la temporada Pues el equipo Está acoplado Los pitchers Estaban todos Pichando bien El Lisey Pues comienza Termina jugando Un gran béisbol Y le enseña En el play De semifinal Le enseña Como ese gran béisbol Que jugaron Donde ya Un conjunto Que lo fueron preparando Por lo mismo Que decía mi compadre Las mismas lesiones Pues Logran acoplar Un equipo Que la gente dice El equipito Pero el equipito No tiene nada Tú tienes A Manny Martínez Tú tienes A Brian Dobat Que conectó 30 o 28 30 morrones En triple A Tú no estás hablando De un equipito Tú tienes A Beliar Que es un jugador De triple A Grandes Ligas Tiene a Luis Castillo Que es Sin duda alguna Es uno de los mejores Abridores Del país En los últimos años En los últimos años Yo creo que Incluyendo a Polonia Porque Polonia Perdió un poquito De su velocidad Luis Castillo Ese tiene que ser El mejor abridor Que ha habido En los últimos años Aquí en el Río Dominicano Entonces tú tienes Una serie de jugadores Cuando tú tienes A Wilio Tañez Bateando de séptimo Y octavo Entonces tú tienes Que pensarlo Dos veces Wilio Tañez Empujó casi 100 carreras En triple A Con cerca de 30 morrones Entonces todo eso El equipo de nosotros Con jugadores También en Grandes Ligas Esos muchachos Se tuvieron que parar De repente Por una semana No es lo mismo Batearle a los coaches Que batearle En vivo Y eso Eso tiene que ver Afecta Todo el equipo Que se sienta Por una semana O por cinco días Afecta En el modo En el ritmo del juego Exacto Bueno entonces Rafael ¿Qué opina de eso? Bueno en realidad Eso es cierto Y más aquí Que hay tantas distracciones Y los jugadores Cuando van a practicar En realidad No practican En realidad Los que cogen 15, 20 suines Ni corren Cogen tal vez Uno, dos rolling Y ya están listos Los piches igual Los piches Van a la práctica Tiran un poquito Calientan el brazo Ni corren a veces Solamente para parecerse Y en realidad Afecta mucho Ellos creen que no Pero cuando regresan Después de cinco O siete días No es lo mismo El cuerpo no te responde Y eso se tarda Se tarda bastante tiempo En coger otra vez ritmo A veces Cuando ya tú quieres Coger el ritmo Pues ya Ya es un poco tarde Y en realidad La distracción Aquí en este país Los amigos Todas las cosas Son muchas Son muchas Todas las cosas Todos los fanáticos Que están inquietos La llamada Que quedaba pendiente Ahora Mickey Que decía el señor Que ustedes Tienen que tener Un poquito de mano dura Con sus peloteros En los jogados Porque la prensa deportiva Quiere estar en todo momento Y cuando se le antoje Y a donde un pelotero Entrevistarlo Y yo le decía Que eso es una realidad Tienen que tener un control Porque en grandes ligas No se usa eso No se ve eso así Tiene su horario La prensa deportiva Entonces ellos quieren Que ustedes dos Pongan mano dura Porque como fanático Al fin también le preocupa De que el pelotero Se puede distraer Y en el momento Que quiera la entrevista A lo mejor El periodista se siente mal Porque le diga No puede Sí Además Rafael El fanático Del 6 que llamó Quiere saber Cómo está Ronnie Belial Si va a jugar hoy Ronnie Belial Yo hablé con él anoche Y me dijo que Sí, que él iba a jugar hoy No tenía El dedo hinchado Gracias a Dios O sea, gracias a Dios No pasó de ahí Y quiera Dios Que pueda jugar hoy Si no, pues se le da El día de hoy Mañana libre Que mañana es día libre Exacto Y ya regresaría el martes Vamos a ver Otra llamadita Buenas tardes Sí, buenas tardes Un fanático rojo De aquí del sector De los caicazos Ajá Es para hacer una observación En sentido general En cuanto a los últimos Juegos de los Leones No es tanto El descanso Porque ya tenemos Cuatro días jugando Béisbol Corrido Sino de que una línea Son de poder Que aparenta ser De poder Pero el estalló Que cualquier jugadora Cualquier rojo Le queda grande Y debemos de A esos muchachos jóvenes Decirles que bateen De línea Como estaba bateando Los tigres Y que todos Están conectando Porque se ha visto Un tercer y cuarto Juego de los Leones Buscando honrones Desde el tercer Baste hasta el noveno Y así No vamos a poder Porque si nos confiamos De que el picheo De Licei Los mejores Ya tiraron Los que vienen Van a ser muy buenos El de hoy Y la mortis Fácil que no Pone a pasar trabajo De esa alineación Tenemos que decirle Al manager Que busque El bateo de contacto Y a Fernando Tati Que lamentablemente Este año Le quedó grande El picheo de Licei Ah A mí gracias Bueno Ustedes vieron 10 ayer Y ustedes no vieron 2 Sí pero Es muy difícil Lo que La llamada del amigo Porque Ningún jugador Va a Quiere Quiere batear De Fly Nadie Nadie puede decir Yo voy a dar una línea Porque entra bien Que pasa claro Nadie puede decir Yo voy a Don Roll Es muy difícil Es son Tiene derecho a sus comentarios Pero es muy difícil Que un jugador O un Mario Ordenarle a alguien Que no bate de Fly Que bate de línea Sí Eso es verdad Buenas tardes Sí De dónde nos llamo Buenas tardes Buenas tardes Mario Valdisoto De todo De todo De todo el escogido Yo le tengo una pregunta A Mario Merlin Mario Merlin fue picheo Uno de los mejores piche dominicano Él yo quiero que me diga ¿Por qué tanta insistencia Los piches de recogido Pichear en cero Vuelve donde tener que Venir pasar Bateador Por el mismo medio Está bien Ese es un problema Que tenemos Parece que el mismo La misma presión De los juegos Nosotros Hemos estado luchando Con eso el año entero Porque No es posible Él tiene razón Si nosotros Nos podemos buscar Desde que comenzó La temporada Eso ha sido Un gran problema Nosotros Y lamentablemente Uno Habla con los lanzadores El manager Los coaches Y todos Hablamos con los lanzadores Pero Ellos son Que tienen la bola en la mano Si ellos no hacen el trabajo Se le olvida después Nosotros pasamos por ese problema Y pasamos mucho Nosotros Las Águilas Nos ganaron Nosotros como dos o tres juegos En la misma situación García Guillermo García Y Conteo 0 y 2 1 y 2 Y nos dieron el Gicon Reta Por el medio del TAC Y son lanzadores Son lanzadores De triple A Y grandes ligas Que Nadie debe decir En lo que tiene que hacer Cuando Ellos saben Eso no hay que hacer Entonces Ando del amigo Que esté en la línea Porque alguien me preguntó Y no quiero que se me olvide después En las mayores Hay managers Que multan Lanzadores Cuando le dan Hiten dos o tres Sin bola ¿Ustedes han visto su caso? Yo no Nunca lo he visto No lo he visto Porque se supone Cuando Cuando usted es un lanzador De grandes ligas Usted sabe En las grandes ligas Nosotros teníamos Yo tuve un Un coche picheo Que se llama Jim Car Y Jim Car decía Jim Car decía Que él no tenía que cochar Él decía Cuando tú quieres saber algo Tú me preguntas Yo lo sé todo Pero Yo como lanzador Yo como lanzador Yo sabía Que si El que yo poniendo detrás Tenía problemas Porque yo Yo puedo hablar por mí Porque yo era un ponchador Si el bateador Que yo metía No detrás Sabía que yo Mi intención Era poncharlo Ahora Yo tenía que saber Que yo tenía que hacer Para yo poncharlo Igual que cuando Un lanzador Cuando tiene corredores En primera y tercera Con menos de dos ¿Cuál es? Usted como lanzador Usted tiene que saber Cómo te va a pichar ¿Qué usted quiere En esta situación? Usted o quiere un ponche O usted tiene que pichar Para que ese bateador Busca un rolling Pero usted tiene que saber Cómo usted tiene que Tirar Pero no hay manager No hay coach No hay nadie Que le diga a un lanzador Cómo él tiene que lanzar Por eso es que se distinguen Los buenos lanzadores De los malos lanzadores Y los lanzadores del montón Y la efectividad alta o mala Es que cuando se trabaja Realmente siempre son Los buenos lanzadores Y si le sale mal Es mal lanzador Estable en mi equipo Una dama Buenas Sí, buenos días Yo quería preguntarle A los dos gerentes De los equipos Si no hay Un reglamento A lo que obligue A los jugadores A cumplir Con ciertas horas De entrenamiento Por ejemplo Como ve ahorita El señor lanzador Es decir Que ellos iban Hacían 15 minutos Dos o tres lanzamientos Y seguidos Debería exigirle Un determinado número De horas Por ejemplo Una hora y media Dos horas de entrenamiento Para que ese jugador Pues vuelva y coja Su línea Porque si se ponen A beber ron Se ponen a bailar Canean por la noche Y después quieren Al otro día A horrolear Entonces Oye Que nosotros las mujeres Somos las culpables De eso Que tenemos que Atra de los peloteros Ese es el problema Que los pegamos La sabía Y esto y los otros Van a tener que Hacernos En realidad Uno se pasa Praticando una hora Dos horas a veces Pero hay muchachos Que después que batean Van al terreno Y no hacen muchas cosas O sea A uno le exige Que estén allá en el terreno Y ellos están en el terreno Pero no hacen el esfuerzo Y no hacen lo que tienen que hacer Para prepararse Para cuando lleguen los juegos Es difícil Son Nosotros estamos hablando Nosotros estamos hablando De jugadores de grandes ligas Que los dos equipos Los tiene ahora mismo Exacto Por ejemplo Hay jugadores en los dos equipos Que son los que más trabajan siempre Tú no tienes que decirles nada Ellos saben lo que tienen que hacer Ellos saben que van a batir Porque son responsables Ahí es donde vuelve Ahí es donde yo tengo que volver a decir Que ahí es donde se separan Los buenos jugadores De los malos jugadores Y los jugadores del montón Buenas Buenas tardes ¿De dónde nos llaman? Me ha hablado en Ominas Ajá Sí, por favor Buenas tardes para todos Sí Yo quiero hacer una pregunta Al señor Mario Melisoto Adelante Yo soy señor Soto Yo soy de cubierta 100% Un gran admirador suyo Lo miro como Tremendo profesional Que Estaba en la grande liga Al señor López Que está con usted También lo miro Como tremendo pelotero Y a Ricky Mera Que es todo lo que está Gracias Gracias por todos Yo quiero hacerle una Sugerencia Respecto al escogido Nuestro equipo Es un tremendo equipo Yo no sé Por qué cambiaron El acto Que se mantuvo Durante la serie Con excepción Del señor Maxi Pérez En el escogido Nadie está haciendo trabajo Yo creo que El manager Que discurre mucho Pero para mí Uno de los peores manager Que hay En el juego De antes de anoche Cuando el escogido Perdió Cautobús Carreras El batazo De Zamón Esquijosa Esa dos carreras Se han notado Por lo que llaman Suerte Yo creo que en ese momento El hombre Lo que le dio a hacer Fue mandar a tocar A Fernando Stati Un hombre Que está perdido Está perdido Tanto la ofensiva Como la defensiva Corredores Corredores Primera y Segunda Signado Yo he hablado Con varios colegas Viceistas Correditas Y estamos de acuerdo Bueno, mira Yo voy a desentir Un poco de ti Yo creo que Uno de los mejores managers Que el escogido Ha tenido en los últimos años Es Dave Marley Ha hecho un gran trabajo El equipo comenzó Comenzamos con un equipo Haciendo muchísimos errores Haciendo de todo Y se mantuvo ahí Con el equipo Y llegó al equipo A clasificar en primer lugar Si no es el mejor Si no es el mejor Ha sido uno de los Después de Felipe Alok Porque ganó Y Phil Regan Que ganó también Yo creo que Dave Marley Ha sido uno de los mejores managers Del escogido De eso Yo no tengo la menor duda Del trabajo Del gran trabajo Que ha hecho Dave Marley Lo que sucede Es que Por ejemplo En el segundo juego En el quinto Y en el equipo Más malo que había Me dijo un fanático Mario Melvin ¿Qué equipo más malo Tú has tenido este año? Y en el noveno Y después del jorrón De encarnación El manager más malo Y el equipo más malo Que había era el Lisey O sea Todo el fanático Aquí sabe Aquí todo el mundo Sabe de béisbol Mi compadre y yo Nos sentamos en las gradas Como se sientan todos ustedes Y nosotros vemos Las jugadas diferentes Que las ven Los que están En el dogado Los coach Y el manager Nosotros vemos jugadas Como las ve todo el mundo Y nosotros somos Y la responsabilidad De nosotros Es diferente A la del fanático Pero nosotros no podemos Estar En comunicación con ellos Porque ese es un trabajo Ahora Si nosotros Mi compadre y yo Nos ponemos uniformes Vamos a hacer lo mismo Vamos a ver el juego Los fanáticos van a ver el juego Diferente a como lo vemos nosotros Y eso siempre Siempre sucede Y yo dije ahorita Temprano El problema de Like No Porque son situaciones internas Que nadie tiene que saber Por qué suceden esas cosas Y para eso Nosotros estamos ahí Para resolver esos problemas Que no tenemos que Ilustirnos a todos los fanáticos Vamos a ver Vamos a ver otra llamadita Sí, buenas Adelante Buenas tardes Sí, creo que nos llama Es de Julio Peña Aquí de Royono Ajá Sí, dos preguntas Básicamente Han hablado del problema Del escogido De la actividad Y del problema De no asustinar El equipo completo Durante los entrenamientos No hay una disciplina Una rutina de entrenamiento Donde obliga a los jugadores Ante una serie final A llevar a cabo Una serie de entrenamientos Que ameriten por lo menos Una cantidad mínima de horas Durante los prejuegos Eso es para los gerentes generales Y para los periodistas El problema ahora mismo Que estamos teniendo De la cadena La parcialidad Y lo que se nota El que se escucha O el que se le vidente De la parcialidad Extrema Que están teniendo Los periodistas A la hora de comentar Jugadas como los de Paul O cualquier comentario En situaciones específicas Esas dos preguntas Que quiero saber La aclaren En poco tiempo Para echarse a dos De más de su vida Vamos a contestar eso Después de un cambio comercial Señor Porque después Tenemos que cumplir también ¿Verdad Mickey? Claro, claro Así que quédense ahí Que en breve Contestaremos todo Interesante señores Esta tarde está Mira Los fanáticos quisieran Como que le dieran Los uniformes a ellos Rafael y Melvin Y ellos bajaran Al terreno de juego Porque te voy a decir Una cosa Para ese fanático Bravo Que quisieran Como que el pelotero Le diera el bate La bola Y el guate Yo he tenido Unos cuantos problemitas Le diera Porque si en algo Nosotros tenemos que Proteger a nuestros jugadores Y a nuestros managers Entonces Muchos de los fanáticos Se pasan Porque tú sabes Que al tener la facilidad De bajar Y o sea Entonces Nosotros tenemos Nuestro trabajo Parte de nuestro trabajo Es proteger a los jugadores Y proteger a nuestros managers Claro Buenas tardes Buenas Yo soy fideísta Pero tengo una pregunta Por parte del escogido Ajá ¿Qué Sanción le hicieron De Panigago Por darle el pelotazo Ese el otro día? ¿O qué opinó el manager? Vamos a ver Eso es parte de la liga Nosotros El escogido No 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 puede tomar Ninguna decisión Yo Se le dijo El manager le dijo Que no Que el juego El juego estaba cerrado Que no era necesario Pero eso fue una decisión Que él tomó Como lanzador Y esa es su decisión Nosotros La liga Ahora es que él decide Lo que tenga que hacer con él Miki Yo tengo una inquietud Aprovechar estos dos grandes Hombres del béisbol aquí ¿Por qué en este país Miki Es el único país del mundo Donde se ve Que cuando termina Un juego de pelota Todo el que está arriba A las 12.000 personas Se tiran al terreno De juego ¿Verdad? Pero cuando tú estás viendo Un pelota de grandes liga Tú no ves eso Entonces la pregunta sería Para ustedes ¿Cómo reuniéndose Todos los equipos Para ver de qué forma Se le hace una carta Se le hace una petición No sé cómo lo harían A la liga Para que busquen la forma De cómo controlar a eso ¿Eh? Bueno, bueno ¿Se puede eso? Sí, claro que se puede Pues lo que pasa aquí Aparte de la poca seguridad Que tiene el jugador Porque todo el mundo Le cae arriba Se ve como que somos locos Como que somos salvajes Mira, Milagro Es fácil Porque en el play A veces hay En el terreno Hay a veces más policías Y guardias Que peloteros Entonces Un fanático que se tire Ellos se quedan como nada Y yo creo que ellos están Para la seguridad del evento Porque uno no sabe Con qué intención Se tira un fanático Y cualquier jugador Ha cometido un error Y cualquier fanático Se puede tirar Y uno no sabe Lo que tiene arriba Ese fanático Entonces ¿Por qué la policía Se queda tan diferente Y la guardia? Cuando debieran salir Agarrarlo El policía quiere Y llevar el juego Y lleva la bola Para que se la firme El pelotero Y está atento a todo Menos a lo que tiene que estar Entonces vamos a tener Que cobrarle a ellos también No, porque ustedes Te van a tener que ponerse más duro Lo mismo que lo de las banderas También Ya se había vuelto Un desorden El asunto de entrar Con las banderas Entraban 6, 7 fanáticos En cada línea Eso la liga Tomó su En los últimos dos juegos No ha pasado ya No ha pasado Igual que Que la gente del terreno Yo creo que lo han Han mejorado mucho En los últimos dos juegos No, pero por tanto Eso se sigue viendo Esa cantidad de gente Por ejemplo Milagro Aquí no se está haciendo En Santiago Es peligroso Porque en Santiago Cuando se La bola está en el aire Todavía Y ya los fanáticos Están corriendo Eso es increíble Increíble Es verdad Buenas tardes Sí, buenas Déjame felicitarlo Por su buen programa Especialmente el de hoy Con esos dos grandes gerentes Déjame apoyar También la gerencia De ambos equipos Porque como fanáticos Uno critica Cuando está perdiendo Y cuando está ganando No La gerencia El escogido Ha hecho excelente Trabajo este año Hemos visto un equipo Con mucha armonía Con mucho deseo De ganar De peloteros Que no deseaban Ir a ciertos estadios Por ejemplo Que yo no juego En San Francisco Que yo solamente Juego en la capital Eso no se ha visto Este año Y por eso Hay que felicitar A Mario Melvin También la contratación No hemos necesitado De muchos refuerzos En el caso del ISEI Ha traído grandes Muy buenos refuerzos Y por ejemplo Muchachos de mucho futuro Como Russell Bryan Y también Un veterano Como Brian Stur Que nos acabó Los otros días Pero yo lo que quiero decir Es que no vaya A faltar esa armonía Ahora en juego Principalmente Del lado del escogido Porque Las águilas Ganaron tres campeonatos Corridos Y no lo ganaron Con grandes nombres Ni con grandes nóminas En el papel Sino con mucho corazón Es decir corazón Como el de Perry Fermín Y el de Luis Polonia Y creo que el corazón De Neyfi Debe de traspasarse A otro pelotero Del escogido Porque una carrera Ganó todo La de Ronnie Belial De primera base Le faltó un poco De deseo A los Guardabosques Del escogido Y creo que eso Debe mantenerse Porque Para dar una buena serie Final Debe mantenerse La armonía Y el corazón Y el deseo De ganar Ah bien Eso de verdad Tiene toda la razón A ti que felicitarte Yo siempre lo he dicho Porque tú has puesto Por lo menos El equipo Los muchachos El escogido El escogido Están en otro tren Va a tener los jugadores Están muy preocupados Están muy preocupados Los muchachos Ellos hacen sus reuniones Porque han visto Que ha cambiado Su forma de juego En los primeros Cuatro partidos Y se han mantenido unidos Y algo Algo Yo me siento satisfecho Es que Que no ha No ha habido La primera indisciplina En el equipo Y todavía Estamos batallando Y estamos ahí Hasta que no termine El playoff No se puede cantar todavía No se puede cantar Esa es verdad Buenas tardes Sí, buenas tardes Doña Mirado Sí Una pregunta Para Melvi Soto Ajá Si yo empezamos A hacer un trabajo Desde el inicio Tan satisfactorio ¿Verdad? Se supone Que uno toma medidas En los procesos Como en los resultados Y aún no hemos terminado La temporada Yo considero Que Pelotero Por ejemplo Como la actitud Que tiene en esta serie Guillén ¿Por qué No lo sienta Por lo menos Por un juego Que sea en la gran de liga Y le da la oportunidad Al cubano Que tenemos ahí O al vivo Que a Ferreira Que se ve una actitud Un poco negligente Entonces Aunque sea en la gran de liga Estamos en negocios De pie todavía O se le habla fuertemente O se sienta jugador Porque Hay muchachos Que tienen mejor actitud Entonces puede ser Que eso mismo No está afectando Las otras actitudes Del equipo ¿Entiendes? Sí Y no sea la misma necesidad De Guillén Que de los otros Entonces yo creo Que todavía está en el momento Toma medidas Porque estamos en el proceso La serie todavía está en pie Para después No lamentarnos Por los resultados Porque la fanaticada Estamos detrás de eso De que el equipo Siga para adelante Y Melvin Es la persona más adecuada Porque lo apoya A un fanático Y lo apoya el equipo Por lo menos Por lo menos los peloteros Te respetan Eso sería que Bueno Vamos a contestarle eso Pero después de otro Cáculo comercial Así que en breve Volvemos Bueno Entonces Para Mario Y para Rafael Cuando ustedes se enfrentaron Aquí De Licey Escogido ¿Cómo estuvo Las cosas Uno contra el otro? Rafael Batiana Y tú lanzando Mario ¿Ustedes recuerdan Cómo le fue? Ay, ay, ay Ese era uno de los De los De los De los Tiempo De Apretado De 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 Y Y Yo te digo Como yo le dije A Ed En ese tiempo Mi compadre Era Era uno de los Jugadores más exitantes Que había En 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 Licey Aquí Y yo tenía Mi tiempo En En Como Lanzador Y Mis mejores Juegos Siempre Llegaba La cosa Que tocaba Con Licey El compadre Tuvo su tiempo Bueno Contra mi Yo estuve en mi tiempo bueno, porque en realidad, cuando te digo que era en los tiempos de que eran Dylone y mi compadre, los dos jugadores más resistentes que había en el invierno ese tiempo. Yo recuerdo que nosotros teníamos un queche, que yo le decía, cuando se me hace Dylone, tú me tiras la bola a mí. Cuando se me hace Dylone, tú me la tiras a mí. Mi problema es que yo se me ha dejado a los otros. A ellos. Tú no le vas a dejado a ninguno. O sea que tuvimos otro tiempo. Después, el compadre estuvo con los dos y estuvo con Houston como regular. Y salimos bien, salimos bien. Debedieron, ¿eh? Sí, no, eso... Yo lo que hacía cuando me enfrentaba al compadre era que yo no le regalaba el strike. A él no. A los otros piches yo trataba de buscar con Teo y eso. Pero yo sabía que con el compadre, que uno caía en dos strikes, uno estaba casi en el banco sentado. Se trataba de embasarme como diera lugar, tocaba y algo, porque tenía un cambio que se caía en tres formas diferentes. Y uno pasaba muchísimo trabajo ahí. Y además, éramos los dos equipos que llevaban mucha gente al play y eran juegos muy emocionantes, ya que los dos equipos teníamos muy buen material nativo importado. Y eran juegos muy excitantes y todo el mundo se apuraba y quería ganar esos juegos. Pero fueron confrontaciones muy bonitas y muy buenas. Interesante. Tú le das un toquecito a Mario, a ver si lo sorprendía por tercera. Pero claro, es una de las formas de embasarme. Yo adivinaba que me iba a tirar un cambio. Bueno, bueno, yo era de la mejor forma. Usted sabe que Mario tiene un récord de todos los tiempos, Milagro, que no ha sido superado. Es el único pitcher en esta liga que ha sido líder de Ponches tres años en forma consecutiva. A eso nadie lo ha hecho en este béisbol. Solamente este señor que está aquí. Yo no lo sabía hasta... Yo solo dije que estos días... Vamos a pronunciar a Mario para preguntarle, ¿por qué no ha retirado tu uniforme, Mario? Lo he cogido. No, hay que dejarlo ahí que lo use. Mientras más uso le da, mejor se puede. Más lo ven. Déjame contestarle al amigo que llamó. Sí. Porque él llamó preocupado por Guillén. Yo creo que Guillén ha mostrado buena disciplina porque antes de él comenzar a jugar, fueron muchas las reuniones que nosotros tuvimos juntos. Y para él poder entrar a jugar con el escogido, él tuvo que sentarse conmigo por mucho tiempo. Y yo creo que Guillén ha cumplido con su trabajo. Lo que le haya pasado a él en los últimos juegos, eso no quiere decir que Guillén es un gesto de indisciplina, sino que eso es parte misma del juego. Claro, parte del juego. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Mi pregunta es para las de Toys. Ajá. Sobre la situación de Beliá, si iba a jugar otro. Y preguntarle también a Mario que si en el escogido no hacen como hicieron una vez los piratas, según Beliá, que estaban perdiendo muchos juegos de su irmán y le traigo la cena y no había cena para nadie. No. Que no se sea chido, muchachos. Que quedan las comidas. Ese pollito con ese totoncito de plátano, ¿verdad? Está duro esto. Bueno. Entonces, Beliá, por suerte, no le ponemos cena a ellos. Le ponemos un par de cervezas, pues no se le pone a traer esas cervezas, muchachos. No, no, no. Después que jueguen en tres o cuatro horas ahí, tienen que beberse su fría. Si ya Rafael lo había dicho antes, ¿verdad? Sí, Beliá me dijo anoche que él iba a jugar hoy. O sea, quiera Dios que pueda jugar, pues son golpes que al otro día que en realidad uno lo siente. Exacto. Vamos a ver cómo se siente hoy, si se siente bien por juega hoy. Si no, descansa hoy, mañana y el martes estará yo creo que bien ya. Bueno, entonces, como estamos llegando a los finales, Milagro, quiero preguntarle a los dos. ¿Va a lanzar Calopé el miércoles, Rafael? ¿Está confirmado eso? Todavía. Hoy va a tirar el bullpen. Ok. Él tiró el bullpen hace un par de días y no estaba muy bien. Yo hablé con él, claro, y le dije que si él iba al play todos los días, es posible que él pichara. Él ha ido todos los días, hoy va a tirar el bullpen otra vez, dependiendo cómo tire hoy, él pichará. Si no, de lo contrario, nosotros seguimos con los jugadores que han estado con nosotros. Con lo que han estado funcionando. Y yo creo que él lo entiende, esa situación. Tal vez si el manager me dice que él puede tirar un par de ines, yo no estaría en contra de eso. Pero vamos a ver lo que pasa. Si él está en condiciones de pichar, pues picha. Si no, seguimos con los muchachos que han estado con nosotros. Y entonces, Mario Melvin, ¿va a pichar Núñez hoy? Hoy va a comenzar, va a comenzar, vamos a poner a Valerio de los Santos a comenzar. Valerio que va a comenzar. Sí, estará en una decisión, en una reunión que tuvimos anoche, después del juego, los coach y el Mario decidieron que iban a comenzar con Valerio de los Santos. Ok. Me gustaría, antes de terminar, vamos a atender. La última, sí. Dígame, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El ingeniero Diego Martínez que le habla. Yo simplemente quería felicitar a Mario Melvin Soto y a Rafael donde estoy, que definitivamente son, además de dos caballeros, son dos profesionales que han aportado mucho al béisbol este año y han hecho un gran trabajo para el bien del béisbol invernal. O sea que los equipos que los han contratado también los felicito por esa buena elección. Y cualquiera de los dos que gane ha hecho un gran trabajo y merece la felicitación de todos. Creo que sí. Gracias, gracias. Gracias a usted. Yo creo que sí, ese señor. Mira, lo que yo te iba a decir, ya él lo dijo. Ustedes se merecen toda la gran felicitación. Además, yo quería preguntarle, Miki, la experiencia que han sacado ustedes, cada uno por su lado, de esta gran experiencia de ser los gerentes de dos equipos batalladores. Mario. Bueno, en realidad, el ser gerente del equipo de Licea y la saga y el escogido, en este béisbol, tiene su palvorita. Porque son los equipos tradicionales. Y yo digo que el compadre hizo su, viene haciendo su trabajo del año pasado. Yo vengo haciendo mi trabajo este año. El trabajo de nosotros, por ejemplo, la saga Chilote, que fue un jugador, mi compadre y yo, hemos sido tres jugadores, de los jugadores claves de nuestro país. Y nosotros, mi trabajo, por ejemplo, en el escogido, ha sido de, a mí, llegué al escogido porque me dolía el escogido. Yo era fanático del escogido. Mi compadre le hice guista, yo he escogidista desde el día. O sea, que estaban bien puestos. El trabajo de nosotros, mucha gente no se da cuenta, el gran trabajo que tenemos nosotros. Mi satisfacción es yo haber podido mantener una gran comunicación con todos esos jugadores del escogido. Que me di cuenta que hacía falta, hacía falta alguien. Que no es solamente el ser gerente, que tú eres gerente, que tú eres el que monta el equipo, sino la comunicación con esos jugadores. Entonces, darle participación a tus jugadores estelares, hablar con los más novatos, tratar de mantener a esos muchachos que están ahí el año entero y no juegan. Yo primero saludo a los novaticos, cuando llego al escogido, yo primero saludo a los novaticos y después hablo con los veteranos, porque esos son los que van a jugar mañana. Y llegué porque me dolía. No sabía que era un trabajo así, porque toma demasiado tiempo. Pues yo me siento bien, y como le dije a mi compadre antes de comenzar el playoff, el que juegue mejor, que gane. Y yo creo que nosotros los dos debemos sentirnos satisfactorios. Claro que sí. Breve para allá. Bueno, yo quise llegar al Licei como gerente general para ayudar al señor Miguel Edet y a la directiva. Ya que yo estuve aquí en el 95 como manager, y yo vi muchas cosas que se debieron hacer cuando yo estuve como manager, y se los recomendé a ellos. Pero no lo hicieron. Luego cuando me tuve otra vez la oportunidad, yo hice lo que teníamos que hacer, de tratar de limpiar el equipo de unos jugadores veteranos ya que teníamos. Y teníamos que darle paso a los muchachos jóvenes. Y la directiva lo comprendió eso. Comenzamos a estructurar el equipo. Nos tomó muchísimo tiempo. Y no pensé que iban a llegar tan lejos el primer año, el año pasado. Llegamos lejos y ellos se quedaron con el sabor en la boca de ganar el campeonato. Este año tuvimos la oportunidad otra vez de batallar contra las águilas y ganarle a las águilas. Entonces eso es lo que le ha dado más el empuje a ellos. Y todavía tienen el sabor a la victoria. Y yo espero que sigan así como están jugando, batallando, dando el 100%. Si perdemos, pues, cosas del destino. Pero yo creo que ellos están preparados ya para hacer lo que pase, lo que pase, ellos van a dar el 100%. Y eso es lo único que yo les pedí a ellos. Miki, qué tarde más linda va a pasar. Por eso yo digo, señores, que se puede conversar. La gente decía, que tú vas a juntar a Mario y vas a juntar a... Eso es mentira. Aquí están. Dos caballeros responsables. Eso es lo que se llama hombres responsables. Y fíjate que no le hemos preguntado a Drede, ¿verdad? ¿Qué tú crees vas a ganar ni nada? No, no, no. Si no, simplemente... Es que gana mejor, como dijo... El que está arriba tiene... Es que ya nosotros no podemos hacer nada. No podemos traer un importado ni de un... Ya, ya lo que está, está... Lo único que le quiero pedir a ustedes de favor es que se recuerden que esta noche su amigo Mundito Espinal por el canal hermano Telesistema. A las 11 en el 11. Entonces, pasen una feliz tarde, prepárense, cojan su bandera roja, su bandera azul, para el play esta tarde. Y el próximo domingo vamos a ver qué pasa. Que la pasen bien.